Buenos días, a partir de este momento vamos a ver una presentación relacionada con el tema de estequiometría, continuando con las secciones anteriores sobre reacciones químicas. La estequiometría es el cálculo de las reacciones cuantitativas entre productos y reactivos. Es decir, tenemos que una masa de reactivos va a ser igual a una masa de productos mediante la ley de conservación de la masa, de la materia. En este caso los reactantes, la masa de reactantes es igual a la masa de productos, como muestra este ejemplo. Tenemos el nitrógeno N2 gaseoso, reacciona con el hidrógeno gaseoso y me produce amoníaco NH3 gaseoso. Vemos en esta ecuación una relación donde una mol de nitrógeno más tres moles de hidrógeno me produce dos moles de amoníaco. Nosotros necesitamos balancear, hacer un balancear las ecuaciones. ¿Cómo se balancea una ecuación? Se antepone a la fórmula el coeficiente más apropiado mediante un sistema de tanteo. También existen otros sistemas de balanceo, de matemáticos, pero el método de tanteo es el más sencillo en este caso para nosotros en este tema. Importante, no vamos a introducir átomos extraños para realizar un balance. En el ejemplo vemos que H2, o sea hidrógeno, más Cl2, o sea cloro, me da dos HCl. Vemos allí dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro. Al final me da en el HCl dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro. En una ecuación química, en este ejemplo, vemos que el butano, o sea el compuesto C4H10, más oxígeno, produce agua más CO2. ¿Qué encontramos? En los recuadros vemos que los reactivos, que son el butano, C4H10 y el oxígeno, vemos nosotros que en el cuadro de reactivos, los elementos que intervienen en la reacción son carbono, hidrógeno y oxígeno. Si nosotros colocamos para el balance un coeficiente estequiométrico, que en este caso sería dos para el butano, C4H10, y trece para el oxígeno, o dos, vemos nosotros en el cuadro que el número de átomos de carbono sería igual a ocho, dos por cuatro, ocho. En el mismo cuadro vemos que el número de átomos de hidrógeno sería igual a veinte, dos por diez da veinte, y oxígeno sería veintiséis, o sea trece por dos da veintiséis. En el cuadro del lado derecho vemos nosotros en la lista de productos, nuevamente la lista de productos está constituida por agua H2O más CO2. Vemos, colocando los coeficientes estequiométricos que indican las moles o moléculas, diez de agua y ocho de CO2, tenemos nosotros que el carbono sería igual a ocho, hidrógeno sería igual a veinte, y oxígeno igual a veintiséis. En la siguiente diapositiva encontramos un ejercicio para el balance de ecuaciones. Aquí que vemos, vamos a realizar el balance para la siguiente reacción, nitrógeno N2 gaseoso más oxígeno O2 gaseoso, para dar el óxido de nitrógeno, o monóxido de nitrógeno. En esta reacción sucede en la combustión, en los motores y en tormentas eléctricas. Es decir, el nitrógeno reacciona con el oxígeno gaseoso y me produce en un otro gas, que es el monóxido de nitrógeno. Vamos a mirar el balance. En esta diapositiva, vemos a nosotros la respuesta al ejercicio anterior. Vemos que en el balance interviene una mol de nitrógeno, vemos ahí el coeficiente 1, una mol de oxígeno, vemos el coeficiente 1 del oxígeno, para dar dos moles de NO. Vemos ahí nosotros el coeficiente 2. En los cuadros de la parte inferior, en el cuadro de reactivos, vemos nosotros el elemento nitrógeno, interviene en dos átomos de nitrógeno. El oxígeno interviene en dos átomos de oxígeno. Estos elementos deben ser iguales en cantidad al lado derecho. En el lado de productos encontramos el elemento nitrógeno, dos átomos de nitrógeno. Y vemos también dos átomos de oxígeno. Observen ustedes que la ecuación está totalmente balanceada. Al lado izquierdo vemos dos nitrógenos. Al lado derecho vemos dos nitrógenos también. Dos nitrógenos en la molécula NO. Y al lado izquierdo vemos dos átomos de oxígeno. Aparecen acá al lado derecho también dos átomos de oxígeno en el NO. ¿Ok? Otro ejercicio vemos aquí expresando o preguntando sobre el balance para la combustión del gas propano. Dice lo siguiente, realizar el balance para la combustión del gas propano, C3H8 más O2, agua H2O más CO2, o sea, bióxido de carbono. La pregunta dice cuántas moles de CO2 se forman por dos moles de propano. Y la pregunta dice cuántos gramos de CO2 se forman a partir de 100 gramos de propano. En esta diapositiva vemos la respuesta al ejercicio planteado. Primero hacemos el balance. ¿Sí? Y colocamos los coeficientes estequiométricos apropiados. Aquí vemos que al lado izquierdo hay tres átomos de carbono. Hay ocho átomos de hidrógeno, ocho átomos de hidrógeno, y existen diez átomos de oxígeno. Coficientes arriba, estequiométrico es uno y cinco, o sea, una mol de propano, ¿sí? Más cinco moles de oxígeno. Y al lado derecho encontramos nosotros en la lista de productos, carbón, elemento carbono. Hay tres átomos que corresponden al CO2, que corresponden a las tres moles de CO2, que está expresado en el coeficiente estequiométrico. Y en el hidrógeno hay ocho átomos de hidrógeno. Tiene la molécula cuatro por dos, ocho, que corresponden a los que están presentes en la molécula de agua. Y finalmente el oxígeno, vemos nosotros, que corresponde a diez, ¿sí? Los diez que resultan de los cuatro átomos de oxígeno que tiene el agua, más los seis átomos de oxígeno que están presentes en el CO2. Si miramos, comparamos los dos cuadros reactivos y productos, vemos que son iguales. La ecuación está balanceada con los coeficientes estequiométricos uno, cinco, quedan cuatro y trece. Continuando, hacemos el balance de la ecuación planteada anteriormente en el ejercicio. Entonces, vemos, retornando, vemos que entonces una mol de propano más cinco moles de oxígeno me da cuatro moles de agua más tres moles de CO2. Ya está realizado el balance. Ahora, a partir de la ecuación anterior, calculamos las moles de CO2 que se forman por dos moles de propano. Vemos en la parte inferior la solución. Vemos que dos moles de propano reaccionan y vemos el factor estequiométrico arriba en el numerador tres moles de CO2 por una mol de propano. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vemos que van a corresponder a las dos moles de propano corresponden seis moles de CO2. Es decir, dos moles de propano me darían seis moles de CO2. En C, nos preguntan cuántos gramos de CO2 se forman a partir de 100 gramos de propano. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que calcular las moles de propano. Para poder realizar el cálculo del número de CO2 que deben formarse. Observen, si nosotros tenemos 100 gramos de propano, lo multiplicamos por el peso molecular del propano. Lo multiplicamos, perdón, por una mol de propano dividido por el peso molecular del propano. Entonces, vemos 100 por 1 dividido por 44. Que es el factor estequiométrico. Vemos allí, una mol de propano corresponde a cuatro gramos de propano que están en el denominador. Ese valor lo multiplicamos por el factor estequiométrico correspondiente a la producción de las moles de CO2 que se forman a partir de las moles de propano. Entonces, vemos que la relación de acuerdo a las ecuaciones estequiométricas en la parte superior por tres moles de CO2 que se forman a partir de una mol de propano. Y finalmente, vemos que convertimos ahora las moles de CO2 en gramos de CO2 que es lo que el problema nos plantea. Multiplicamos por la masa o peso molecular del CO2 y lo dividimos por mol de CO2. Ustedes vemos que el peso molecular, como está en el cuadro, son 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Si nosotros resolvemos toda esta ecuación que está planteada aquí en este ejercicio, nos da una respuesta que a partir de los 100 gramos de propano se forman 300 gramos de CO2. Como ustedes ven aquí en esta diapositiva. Ahora veamos las relaciones entre masas en una ecuación química. Ya hemos visto en los ejercicios anteriores las relaciones estequiométricas en una reacción química. Ahora veamos cómo opera la esticometría cuando relacionamos ya masas en una ecuación química. Es simple. En este ejemplo vemos nosotros que H2 más O2 da agua. ¿Qué tenemos que hacer primero? Balancear la ecuación. Vemos que al lado izquierdo tenemos que colocar los coeficientes estequiométricos correspondientes al hidrógeno y al oxígeno. Vemos entonces que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno me debe dar 2 moles de agua. Verifiquen ustedes muy bien el número de átomos de la izquierda al número de átomos de la derecha. Vemos 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno de acuerdo a los coeficientes estequiométricos. Me deben dar 4 átomos de hidrógeno en el producto que es agua más 2 átomos de oxígeno que están también en el agua. Vemos que los coeficientes estequiométricos correspondientes son 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno para dar 2 de agua. O sea, 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno me da 2 moles de agua. Si pasamos esos moles a gramos, de acuerdo a las masas atómicas, tendríamos nosotros que las 2 moles de hidrógeno corresponden a 4 gramos. Esos 2 moles de hidrógeno son 4 gramos. Recuerden que la masa atómica y el hidrógeno vale 1. Y como son 2 y son 4, total de acuerdo al factor estequiométrico, 2 por 2 da 4. Son 4 hidrógenos, 4 hidrógenos por 1 da 4. Más oxígeno, que es donde hay una mol. Es una molécula biatómica. Entonces, esa molécula biatómica pesa el oxígeno. O2 pesa 32 gramos. Entonces, vemos que al lado izquierdo tenemos 4 gramos de hidrógeno, más 32 gramos de oxígeno. Me debe dar 36 gramos de productos. Verifiquen. Aquí tenemos 2 moles de agua. El agua tiene un peso molecular de 18. 18 por 2 da 36. Vemos que al lado izquierdo, 4 más 32 da 36. Al lado derecho, 36. O sea, nuevamente, comprobamos aquí que en naturaleza nada se crea, nada se destruye. Solo hay una transformación. Masa de reactivos igual a masa de productos. Aquí vemos un tema que es importante ya cuando trabajamos con gases. Que es el cálculo del volumen molar de un gas. Un mol de molécula de cualquier gas a condiciones normales. Y trabajando para una ecuación de gases ideales. Encontramos nosotros que a una presión y temperatura de una atmósfera de 273 grados Kelvin. Que lo llamamos CNPT. Quiere decir condiciones normales de presión y temperatura. A esas condiciones normales de presión y temperatura. O sea, una atmósfera de 273 Kelvin. Utilizando la ecuación de gases ideales. La vemos en la parte inferior. PV igual a NRT. Que es la ecuación de los gases ideales. Y despejando V. O sea, el volumen. Sería igual a N. Número de moles. R. La constante de los gases. 0,0821. Por T. Que es la temperatura en grados Kelvin. Dividido por la presión en atmósferas. Si nosotros reemplazamos en la ecuación de los gases ideales. N. Que es una 1. Una mol. Por 0,0821. Que es la constante de los gases ideales. T es la temperatura en grados Kelvin. Dividido por la presión. Que es en este caso una atmósfera. Si nosotros reemplazamos esos valores. Nos da un valor igual a 22.4 litros por mol. Eso quiere decir que una mol de cualquier gas ideal. A condiciones normales. Tiene un volumen molar de 22.4 litros por mol. Para la reacción de carbonato de calcio CaCO3 más ácido clorhídrico HCl para producir cloruro de calcio CaCl2 más CO2 bióxido de carbono más agua H2O. Nos preguntan a nosotros. ¿Qué masa de carbonato de calcio CaCO3 se necesita para obtener 5,12 litros de CO2 a condiciones normales de presión y temperatura? Recuerden las condiciones normales de presión T y temperatura. O sea CNPT. Recuerden que corresponden en este caso para una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 grados Kelvin. Veamos cómo resolvemos el problema. El problema aquí lo podemos ver muy sencillo. Vemos nuevamente al lado izquierdo los reactivos. Carbonato de calcio CaCO3 más HCl ácido clorhídrico. Y vemos los coeficientes estecométricos apropiados 1 para el carbonato, 2 para HCl. Que deben ser iguales, esos números de átomos de reactivos deben ser iguales al número de átomos de los productos. O sea al lado derecho. Vemos los coeficientes apropiados nuevamente por simple tanteo. Vemos que un cloruro de calcio CaCl2 se produce más una mol, en este caso de CO2 coeficiente 1, más una mol de agua coeficiente 1, H2O. Si ustedes comparan el número de átomos del lado izquierdo de Calcio, Carbono, Cloro, Hidrógeno y Oxígeno. Y los coeficientes estecométricos de la parte de arriba de la ecuación son apropiados. Ya tenemos el balance entonces realizados para el carbonato de calcio más ácido clorhídrico para producir cloruro de calcio, CO2 y agua. En el punto 2 nos piden a nosotros calcular las moles de CO2. Esas moles las calculamos de acuerdo con la ecuación de los gases de A ideales de nuevo. PBB igual a NRT. Despejando N, vemos que N sería igual a P, presión, por B, volumen, sobre R, la constante de los gases, multiplicado por T, la temperatura en grados Kelvin. Resolvemos aquí entonces el problema, el problema anterior, que nos pregunta la masa de carbonato de calcio necesaria para obtener 5,12 litros de CO2 a condiciones normales. De acuerdo a la ecuación balanceada, utilizamos nuevamente la ecuación de los gases de A ideales, donde nuestra incógnita en este caso es el número de moles de CO2, porque en el problema tenemos volumen. Entonces el volumen lo pasamos, lo vamos a expresar, a calcular a partir de él, y de acuerdo a la ecuación de los gases, el número de moles de CO2. En esa ecuación de los gases de A ideales, vemos entonces, reemplazando, que NCO2 igual a P por B dividido por RT es igual a 1 atmósfera por 5,12 litros, que es lo que nos dice el problema, dividido por la constante de los gases, que es 0,0821 atmósfera por mol y grados Kelvin, multiplicada por 273. Resolviendo esta ecuación, me da, al lado derecho, el resultado que sería 0,228 moles. A partir de ese dato, calculamos la masa de carbonato de calcio necesario. Que es lo que el problema nos está pidiendo. Entonces, a partir de las moles de CO2 y utilizando los coeficientes estequiométricos, vemos lo siguiente. Que 0,228 moles de CO2 lo multiplicamos por el factor estequiométrico. El factor estequiométrico nos dice que una mol de carbonato de calcio es necesario para producir una mol de CO2. Mira la ecuación en la parte superior. Coeficiente 1 de carbonato, coeficiente 1 de cloruro de calcio y 1 de CO2 y 1 de agua. Si nosotros reemplazamos para este caso el CO2, que es 1, la relación es 1-1, una mol de carbonato produce una mol de CO2, me daría 0,228 moles de CO2 multiplicado por una mol de carbonato de calcio dividido por una mol de CO2. Eso ya me está diciendo las moles de carbonato, que evidentemente van a ser iguales. Y eso multiplicado por el peso molecular del carbonato me daría, que es el otro factor de conversión, donde de acuerdo a la molécula de carbonato, me está diciendo que el peso molecular de ella es 100 gramos. Ya sabemos calcular el peso molecular de las sustancias, que es la suma de los pesos atómicos, calcio, carbono y oxígeno. Vemos que esos 100 gramos que tiene el peso molecular del carbonato por mol de carbonato, resolviendo toda esta ecuación me da igual como resultado, me da como resultado un valor de 22,8 gramos de carbonato de calcio. Recuerden que el peso molecular del carbonato de calcio vale 100. Usted lo puede verificar utilizando los datos de la tabla periódica. Vamos a resolver el ejercicio que está planteado aquí en esta diapositiva. Dice, en condiciones normales, ¿cuántos gramos de agua se forman a partir de 11,2 litros de hidrógeno? Veamos la respuesta. En condiciones normales, ¿cuántos gramos de agua se forman a partir de 11,2 litros de hidrógeno? Nuevamente tenemos la ecuación básica. Hidrógeno H2 más oxígeno 2 me da agua. Realizamos el balance. El balance me dice que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno me da 2 moles de agua. Esos coeficientes nuevamente los obtenemos a partir del balance de átomos del lado izquierdo y lo verificamos al lado derecho. Los coeficientes son 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, 2 de agua. Una vez resuelto el balance, vamos a calcular las moles de hidrógeno de acuerdo con la ecuación de los gases ideales. De nuevo, PB igual a NRT. Despejamos N, me da PB, P por B sobre RT. Si nosotros reemplazamos los datos correspondientes al hidrógeno, para condiciones normales, vemos nuevamente la presión 1 atmósfera por el volumen que me están dando, en este caso, o me está planteando el problema, 11,2, dividido por 0,0821, la constante de los gases, multiplicada por 233. Esto último en el denominador. Esto me daría igual al valor que vemos aquí. Si, en la respuesta final, me daría 0,50 moles. O sea, tenemos 0,50 moles de hidrógeno. Ahora, a partir de ese número de moles de hidrógeno, vamos a calcular la masa de agua, que es lo que nos están preguntando. ¿Cómo lo calculamos? Convertimos, entonces, las moles de hidrógeno en gramos de agua. ¿Cómo se hace? Moles de hidrógeno, que son 0,50, la multiplicamos por los coeficientes, en este caso, de que tenemos de moles de agua y moles de hidrógeno. De acuerdo a la ecuación, en la parte superior, vemos que para 2 moles de agua, corresponden 2 moles de hidrógeno. Factor estericométrico, entonces, 2 sobre 2, por 0,50, multiplicado ese valor por la masa del agua, que vale, en este caso, la molécula del agua vale, tiene un peso molecular de 18 gramos por mol. Tenemos 18 gramos por mol de agua, y resolviendo la ecuación, me daría igual a 9 gramos de agua. A continuación, vamos a ver un tema que corresponde al concepto de reactivo limitante. ¿Qué es reactivo limitante? Resulta que, cuando tenemos una reacción química, por ejemplo, entre dos reactivos, A y B, en esta reacción de compuesto A más el compuesto D, para darme un producto o productos, pueden presentarse tres situaciones para esa reacción. Primero, primero, uno, que A está en exceso y B es poco, es decir, B está en defecto. Segunda situación, que al contrario, B está en exceso y A es poco. O la tercera situación es que, de acuerdo a la estequiometría, A y B están en igual proporción, es decir, que si A corresponde a una mol, para esa mol de A debe corresponder una mol de B, o sea, relaciones uno a uno. Entonces, si nosotros tenemos una mol de A, precisa en esta reacción hipotética, una mol de B, para que suceda la reacción y no haya ni excesos ni efectos. Vemos, en esta otra diapositiva, el concepto de reactivo limitante. ¿Qué es un reactivo limitante? El reactivo limitante es el que se consume totalmente, es decir, no queda nada. ¿Sí? Ese es el reactivo limitante. El otro reactivo sería el reactivo que quedaría en exceso, si es que estamos utilizando más de la cuenta. Vemos, por ejemplo, en esta ecuación, dos moles de monóxido de carbono, CO, reaccionan con una mol de oxígeno, para dar dos moles de bióxido de carbono, 2CO2. La ecuación está balanceada, quiere decir que dos moles de CO, monóxido de carbono, consumen una mol de oxígeno. De acuerdo a la ecuación que está en la parte superior, es decir, está balanceada. El número de átomos de carbono del lado izquierdo debe ser el número de átomos de carbono del lado derecho. El número de átomos de oxígeno del lado izquierdo debe ser igual al número de átomos de oxígeno del lado derecho. Reactivos y productos. Entonces, si dos moles de oxígeno consumen una mol de oxígeno, es la ecuación como está planteada. Ahora, si nosotros tenemos dos moles de bióxido de carbono, CO, y tenemos dos moles de oxígeno, pero de acuerdo a la ecuación de la parte superior, dos moles de CO necesitan solamente una mol de oxígeno, no necesita más. Es una proporción definida. Recuerden también el principio de la ley de proporciones definidas. Entonces, dos corresponde a uno, pero tenemos dos moles de oxígeno. Que quiere decir que en este caso el oxígeno está en exceso, porque dos moles de CO necesitan una mol de oxígeno, pero nosotros tenemos dos. Entonces, quiere decir que está sobrando una mol de oxígeno. Entonces, el reactivo limitante es el CO. El CO es el que se va a consumir todo. Las dos moles de CO van a relacionar con una mol de oxígeno, no más, y va a quedar sobrando una mol de oxígeno. O sea, que el reactivo limitante, que es el que se consume todo, es el CO. En este ejemplo vemos una ecuación. Cuatro moles de P, la sustancia P, más una mol de C, me produce una mol de M. Según las proporciones definidas, de acuerdo a la ecuación estequiométrica, me está diciendo que cuatro P requieren un C para producir un M. Ahora, si nosotros disponemos de dos CPs y cuatro C, la pregunta es cuántos M se producen y cuál es el limitante. Veamos, nosotros calculamos a partir de los datos dados en el problema, el número de P necesarios. Vemos que el número de P necesarios para las cuatro C sería igual. Número de P igual a cuatro Cs, y de acuerdo a la ecuación estequiométrica me dice que cuatro P requieren un C. Si nosotros resolvemos esta ecuación, me daría cuatro por cuatro, dieciséis sobre uno. O sea, dieciséis P se requieren para las cuatro C. Pero nosotros vemos, de acuerdo a la ecuación este, al problema planteado, que disponemos de doce P. Eso quiere decir que para cuatro C, nosotros necesitaríamos dieciséis P y solamente tenemos doce. O sea, que faltan cuatro P para poder que todos los, todos los, el C, todo el C reaccione. Entonces, de acuerdo con esto, vemos que como a P es el que está en defecto, porque dieciséis, que es lo necesario para C, es mayor que doce P. Entonces, decimos nosotros que P está en defecto, y por tanto esa sustancia que está en defecto es el limitante, o sea, corresponde al número más pequeño. Si nosotros fuéramos a calcular, al contrario, el número de C que son necesarios para ese número de P en el problema, sería igual. Número de C es igual a doce P, factores estrictométricos, un C corresponde a cuatro P. O sea, que tendríamos que, para el número de C, para esas doce P son tres C nomás, ¿sí? Sí, tenemos, son necesarios tres C. O sea, que de C tenemos cuatro, o sea, que me está sobrando, al contrario, hay un exceso de C, me está sobrando un C, ¿sí? En este diapositiva, o problema, problema número uno, se nos está preguntando, o se nos está diciendo, que reacciona siete gramos de hierro, Fe, con ocho gramos de azufre, o sea, S, para formar sulfuro de hierro, Fe, S. Y me están preguntando, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso? Primero, miramos la reacción. Un, una mol de Fe, más una mol de azufre, S, me producen una mol de sulfuro de hierro, Fe, S. Los coeficientes esticométricos, en este caso, todos son iguales a uno. Miren, al lado, nuevamente, al lado izquierdo, hay un hierro, un, un, el número uno, que sería correspondiente, digámoslo así, a una mol de hierro, una mol de azufre. Al lado derecho, tenemos una mol de sulfuro de hierro. La ecuación, todo lo que está balanceado, o sea, el factor esticométrico, todo vale uno. El peso atómico del hierro, de acuerdo a la tabla periódica, es cincuenta y seis, y el azufre es igual a treinta y dos. O sea, que el número de atómico del hierro, pasándolo a mol, sería cincuenta, en átomos gramos, sería cincuenta y seis gramos de hierro por mol. O el azufre, que es igual a treinta y dos gramos por mol de azufre. Entonces, tenemos nosotros, ¿sí?, los pesos atómicos y la ecuación balanceada. A partir de esos datos, y teniendo en cuenta los valores de hierro y azufre, yo voy a calcular el retiro limitante y cuál está en exceso. ¿Qué tendríamos que hacer en este ejercicio? Primero, los gramos de hierro hay que convertirlos a moles. Y los gramos de azufre hay que convertirlos a moles. Para saber, de acuerdo a la ecuación esticométrica, cuál es el retiro limitante, es decir, cuál está en defecto y cuál está en exceso. Recuerden que el retiro limitante es el que consume todo, es el que no va a quedar nada. El que está en exceso, ese no es el retiro limitante, es decir, va a sobrar. En el problema número dos, ustedes deben calcular las moles de óxido cuproso, que se produce si se disponen de 15 moles de sulfuro cuproso. El número de oxidación del cobre, en este caso, vale más uno, vale más uno, por eso hablamos del cuproso. Y 15 moles de oxígeno, entonces tenemos, si se dispone de 15 moles del sulfuro cuproso y 15 moles de oxígeno, me están preguntando igualmente cuál es el retiro limitante. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, balancear la ecuación, es lo primero que tenemos que hacer, y de acuerdo a los factores esticométricos. Y mirando el número de moles que disponemos del sulfuro cuproso y el número de moles de oxígeno, comparamos cuál está en exceso y cuál está en defecto. Hemos terminado esta sección de esticometría y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.